Palme, gracias por este contacto de antemano, mi más sentido pesa, me sé que debe estar muy dolido por el fallecimiento de Lalo Rodríguez. Cuéntame cómo te enteraste y cuánto te ha impactado esta noticia. Bueno, Tony, gracias por la invitación. Me enteré repentinamente que me envió a través de mi amigo Bolívar Jaques, que me dio la noticia. Fue de verdad realmente triste, se ha ido un gran artista, pero claro, su música quedará por siempre porque hay que recordar a Lalo por lo que fue, un excelente cantante, una estrella. Sí. Hablemos de Devoram otra vez, su tema Insignia, una canción que los llevó de nuevo a los escenarios luego de un tiempo sin grabar. ¿Qué recuerda ese momento cuando tú le das esa canción a Lalo? Bueno, recuerdo que Lalo estaba en ese momento, la industria de la música no creía en él, porque había tenido unos cuantos fracasos en el negocio, pero la gente de Robben en ese tiempo decidieron filmarlo con Fran Torre y Julio César Delgado a la cabeza, los productores. Y yo fui convidado por mi maestro, Joan Minaya, para hacer una canción a velocidad bajo presión. Me llamaron a las ocho de la noche y la canción tenía que estar lista a las diez de la mañana. Lo que quiere decir que yo amanecí haciendo el trabajo y el resto es historia. ¿Tú esperabas el éxito que logró este tema? Realmente, desde que uno lo canta la primera vez y lo graba para entregarlo, tú sientes que es algo especial, pero uno nunca, solamente Dios sabe el alcance, uno nunca se imagina la magnitud. Pero fue una cosa del cielo porque Lalo, como te dije, era una persona que la industria rechazaba. Entonces ellos reunieron un rechazado con un desconocido y ¡pum! Y pasó lo que pasó. En ese entonces, Lalo estaba en la religión, era cristiano. Y había un debate por la estrofa que dice, he mojado mis sábanas blancas recordándote. Esa estrofa se repetía varias veces en la canción y Lalo no quería repetirla tantas veces por su fe, ¿no? Porque temía de que iba a ser rechazado por la iglesia y los pastores. Pero, al fin de cuentas, siempre hay que respetar las letras. Y se grabó así, solo que los productores le permitieron simplemente cambiar recordándote por llorándote después de hacer la canción completa. O sea, no hubo ningún cambio en esencia. Lalo ya no está con nosotros, pero quedará esta canción para siempre. ¿Tú cómo lo vas a recordar? Lo voy a recordar como era. Un tipo alegre, como una estrella y como un cantante único en su especie. ¿Piensas asistir a los actos fúnebres en Puerto Rico? No estoy seguro, no estoy seguro por los compromisos que te comenté a la cámara, pero sigamos recordándolo como que él era. Un tipo alegre y una excelente persona y cantante. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Hace mucho, hace muchos años. O sea, la última vez que coincidimos fue... Nos cruzamos en Venezuela. Él tiene una presentación y yo otra de una artista que manejaba y coincidimos allí. Compartimos mucho, como usted diga. Creo que andaba también... No me recuerdo el otro que andaba, otro artista allí. Desde que llegó hasta que se fue al aeropuerto estuvimos compartiéndonos cuantos días. Lalo logró pisar grandes escenarios en toda Latinoamérica. ¿Cuánto te impactó ver su cuerpo tirado en una calle, sin vida? Terrible, terrible. Yo no tengo palabras. No tengo palabras. Es terrible ver a Lalo allí, pero solamente Dios sabe por qué pasó eso. Yo no tengo mucho que aportar en ese sentido. No sé cómo pasó ni qué pasó. No estaba en contacto con él este último tiempo. Valver, gracias por este contacto. Reitero, me has sentido pésame y agradezco muchísimo esta conversación. Tony, a ti. Gracias siempre por tu amabilidad. Gracias.